Y volvemos a perder la oportunidad, como comunidad autónoma, de regular de forma única un sistema autonómico, un sistema para Cantabria y Protección Civil en el que se integre la actividad, el servicio público de protección civil de todas las administraciones públicas en el ámbito de su competencia con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiencia. Otra vez, señor director, como en el año 2007, nos quedamos a medio camino. Otra vez, perdemos la oportunidad. Otra vez, caemos en el mismo error, a pesar de que Madrid nos ha dado una lección en este sentido, regulando y aclarando lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil, pero Cantabria seguirá sin sistema.